Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio de este huequeazo que a mi me engancho, como dije, muy parecido al Hostel Coaster, de cualquiera de ese estilo bueno, estos tuvieron un bebé, ya empiezo a tener, ya han pasado días, desde que hice la última grabación y ya empiezo a tener personajes de 5 estrellas, creo que todos estos son de 5 y los he subido a 20 de poder todos son de 5, vale, ahora explico un poco como los tengo y donde vamos a ir estos son de 5 y el otro creo que es de 4 exacto estos de 4 y de 4, no, solo uno de 4, vale, empiezo a tener de 5 algunos, estos son de 5 esta va para acá, este es de, no, este es de 4 estrellas creo ah, 5 estrellas, perfecto, es que tengo algunos de 4, los de 3 yo creo que ya no tengo ninguno este es de 4, que lo puse de cocinero, así que venga para acá todavía no me deshago de los de 4 porque todavía sirven un momento, todavía sirven todavía me son útiles entonces vamos a ver, este lo equipamos 151 y este 131, pues tiramos uno porque solo tengo dos que pueden ir a cocinar 168, tengo uno, este 191 y este lo tiramos, porque lo tiramos, porque se convierten en piedras y esas piedras a mí me ayudan para hacer nuevos armamentos, nuevas armas y he hecho algunas nuevas vale, a ver pues aquí te metes, le das a crear por ejemplo el hacha, lo que pasa es que estas son las piedras que tengo y son pocas entonces vamos a hacer un hacha de a ver si tengo suficiente es que tengo aquí poco, no los quiero gastar poco maná no lo quiero gastar y para hacer maná necesitaría otro que haga maná puede ser este este está en uno de maná pues vamos a quitarle la ropa ropa de caca, ropa verde todo el daño, pero lo vamos a instruir en maná y aprovechamos que tiene menos de 5 minutos y te permite hacerlo gratis hasta aquí a partir de ahí tienes que pagar pagar con las gemas verdes yo creo que tengo todo ya subido de nivel me falta este vale creo que todo lo demás lo tengo subido de nivel ya solo espera a que sea como se llama alcaldía no ah y este bueno claro este lógicamente este es mi centro de mando el trono sala de trono perdón la sala de trono que la tengo en 4 4 a 5 5 5 vale estoy en un clan donde somos 5 y bueno nos llegamos bien no hay problemas con respecto a los jugadores que atacan fíjate que este lo he como que esto se le hace se pasa por aquí vale talla de montaje y le montas como unas mejoras ok y si te fijas a este que está aquí lo tengo con mejoras de 4 de 9 de 7 porque no hay 9 porque es épico pero el nivel es 20 y el nivel es 20 pero este es épico 14 entonces este no lo quise subir tanto solamente cuando sean épicos de 20 lo subo a tope de todas maneras cuando lo destruyas te devuelven algo no creo que te devuelvan todo lo que has utilizado para convertirlo en épico pero si te devuelven algo y este es azul pero no tengo más y ahora es un bicho este este sacapunta y tengo dos más aquí con armas perdón tranquila tengo dos más aquí un mago y esta con la con la escopeta que la escopeta es buena nivel 20 y hecha para atraer a los enemigos los tengo aquí produciendo bebés que por cierto no tengo más vale y yo dejo solamente los de 5 los de 4 los estoy dejando creo que solo me ha pasado con uno pero normalmente todos los de 5 y todos los he entrenado ya normalmente menos después paré porque no interesa tener solo los que van a pelear y esta que está aquí armada pero le falta ah le faltan cosas pero este es lo que está haciendo vamos a dejarle el arma vamos a dejarle el arma a Alex vamos a dejarle este hacha a ver que tal vamos a dejarle el arma nivel 10 pero bueno porque esto porque hoy me quiero meter en los devoramundos los devoramundos bueno me quedan dos atrapasueños disponibles los devoramundos eh tienes que ir con los mejores que tengas ok aquí están los mejores que tengo 8 armados 8 por eso armé a los otros al que produce maná le di armas y a los dos que están reproduciendo bebés le di armas entonces esto vas a ir avanzando hasta llegar aquí y en el medio puedes conseguir estos que te dan beneficios de estos beneficios botellitas de vida por ejemplo o este que resucita ahora no tengo a nadie muerto entonces me meto en este botellitas este que está aquí me da un plus que voy a coger este ves yo no estoy peleando todavía podría pelear yo podría pelear contra este pero prefiero coger porque más adelante viene dificilillo y vamos a coger este aquí ya es pelea ves pelea es pelea aquí resucita si uno ha muerto imagínate tú lo difícil que puede ser que si uno muere pues tienes esta opción de resucitar entonces le vamos a dar a ver a este vamos a contra este me interesa un solo mago entonces acá le puedo yo lo vamos a quitar esta fue la primera de 5 que me salió se llama primera entonces vamos a darle a este vamos a cambiarla por cookie que es una de doble cuchillo otra otra vagama y mamuchi pero así creamos bien vamos a atacar vamos a ver qué tal bueno llegamos aquí y lo que yo este es fácil el primero siempre es fácil pero vamos a atacar a este bicharraco si este desde aquí da igual da igual esto es muy fácil vamos a intentar este pasar toda la más fácil es posible se invoca un esqueleto vengativo tras la muerte de una unidad de pelotón vale perfecto tú vas cogiendo mejoras cada vez que lo pasas claro y te van dando ojos esos ojos te sirven para el mercado este mercado ya cambió no había cambiado entonces luego vemos lo de aquí este por ejemplo es 20 18-20 de guerrero luego si me hace falta esto puede ser una buena arma pero creo que tengo ya un hacha se abalanza contra los enemigos este lo que da es puede aumentar la evasión de la unidad y este es de mago que aumenta el poder mágico tras matar a un enemigo y hasta el final de la batalla bueno han cambiado el mercado y eso es bueno luego lo compramos vamos a seguir peleando ¿ha muerto alguien? no ¿ves? entonces vamos contra este este tiene un poquito de vida pero creo que podemos curarle así que vamos a continuar con ese tal cual como está y este vamos a quitar este de aquí y vamos a ponerle aquí este cañón me molesta vale este va allí bueno sigo sin ser premium si no lo aumentas aquí de velocidad de premium impact infringe daño a todos los enemigos en el área de efecto cuando se usa el hechizo de invocación vale este es bueno yo no lo había entendido pero es bueno porque tú cuando invocas hay un hay un hechizo que tú tienes allí que lo lanzas invoca o puede ser unas como se llama esto unas minas o invocas a unos seres que te ayudan a pelear bueno como viste subió un poquito de vida creo que era esto que estaba mal bueno vamos a seguir este es el boss del primer piso yo solo he llegado hasta el boss del tercer piso y ahí me quedo no he podido con él este va contra los cañones ves tú pones de estas mejoras y te podrían ayudar mire este lanzó unos bichos bueno creo que me quedé todos con muy buena vida conceda a todos los exploradores una spawnificación al daño crítico por cada explorador que haya en el pelotón tengo dos exploradores vale tengo el del arco y tengo el que tiene dos hemos vencido el que tiene dos cuchillos dos espadas vale pues este es el piso dos hay que llegar aquí lo mismo de antes voy a recoger esto así que vamos con este vamos a curar ves ya me quedan ocho botellitas y vamos a lanzarle este a estas ranas que no me gustan y este le va a ayudar un poco vamos atacamos espero que podamos que no me bajen mucho las vidas perfecto venga dos muertos se invocan dos esqueletos vengati y otras muertes de un pelotón este pues está bastante bien y las reliquias es lo que tenemos ves ya las otras las hemos utilizado se van utilizando automáticamente tú no puedes hacer nada entonces aquí otra mejora vamos a lanzar este este me da invoca un grupo de apoyo ves ese mismo y este me da de vida porque voy a necesitar para el final este resucita no tengo ningún muerto curamos ves necesito botellitas pero el tercer piso es difícil así que vamos a tratar de ahorrar para cuando lleguemos allá estos cañoncitos que me sacan mucho la paciencia vamos ahí mira me bajaron de vida ahí dale los dos espadas al arquero entonces concede todo el explorador es una bonificación de daño por cada explorador este está subiendo ya lleva una mejora porque es la segunda vez que me sale cada vez que lo tomas pues te da una mejora mira hay que curar empezamos a tener problemas yo no había comenzado tan rápido a curar estos zapitos me molestan este es una piedra es una piedra de duro bueno esto tiene el mago este da vida este de aquí da vida mira se curó ¿a qué me curé este ahora? bien los dos terminaron con vida pero están débiles consejo a todos los guerreros una bonificación de manera física por cada guerrero que haya en el pelotón este los guerreros son importantes estos son los que aguantan los golpes ok vamos aquí que cogemos de esto que necesito vamos con este los de piedra me molestan un poco ya me he gastado dos botellitas creo que vamos a llegar vamos a llegar hasta el inicio de la tercera planta algo me lo dice tú vas a este fíjate ¿qué es lo que yo hago? yo lo muevo y tú vas viendo donde cae ves arriba que ataque a esos vamos y voy a poner este aquí este lo que hace es disparar flechas y me ayuda yo quiero llegar con mucha vida bien muertos muertos todas las criaturas se negozan reducen sus atributos de ataque y de defensa vale esto que no me no me vayan a cegar o me vayan a convertir en rana a mis personajes que ya mi mago lo hace por cierto mira ya estoy ay me da rabia por lo menos ninguno muerto todavía vamos contra este y estos van contra este lo importante es matar los magos eso son muy fastidiosos mira a veces se mueven a este me le bajaron la vida uy incluso me lo pueden matar vale no quise usar nada porque quiero llegar entero al tercer todos los enemigos reciben daño de veneno durante 5 segundos desde que empieza la batalla contra el jefe es difícil que llegue al jefe que sigue así que no lo voy a tomar vencer a todos los guerreros una modificación a la armadura física por cada guerrero hasta lo subimos vamos con este hemos pasado la segunda segunda planta ves ahora tenemos en fichas 4500 o sea que podríamos comprar estos tres tranquilamente si los uso o no me da igual y si no los destruyo vale y guardamos para la próxima vale estamos en el piso 3 algo muerto casi casi muerto entonces vamos a este curamos vale ya me quedan solo dos de curación vamos a llegar muy muy justito creo que no vamos a poder terminarlo pero lo habéis visto como es perfecto este es el que me preocupa este es el que menos vida tiene el más débil pero el que más dpi tiene para el detalle durante los primeros 200 segundos de la batalla la velocidad y el movimiento de todos los jugadores que hay en el pelotón aumenta perfecto creo que todavía no ha muerto nadie vamos a coger aquí uno de vida porque vamos a usar otro y no no llegamos a este no sabía que ves que esto no lo ves entonces no llegamos al que podría resucitar algunos pero bueno tenemos tres más bajo la manga mal vestidos pero los tenemos vamos a poner este aquí vamos a poner este aquí este vaya para allá el mago aquí vamos y vamos a ponerle ya esto aquí que aguanten aguanten claro que no me maten a este bicho creo que lo puse muy adelante y me lo mataron ¿no? todavía está vivo dando vida vale perfecto pero creo que murió el de los no, no me fijé de las espadas este es de los guerreros los primeros 10 segundos de batalla aumenta la evasión de todos los exploradores vamos a darle a este vamos a coger esta bonificación vamos a cortar el de piedra que quería evitar ese está muerto vamos a ponerle otro mago vamos a ir con dos magos a ver vale ya tengo solo una botellita ya empezamos a estar en difícil vamos a lanzarles el veneno este aquí donde le puse bueno tenemos que tratar de llegar tenemos que tratar de llegar ya estamos no al final al boss no vamos a llegar tienen poca vida todos al final al boss no vamos a llegar mira me ha ayudado ups vida 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 son piedras son fastidiosos vamos a gastármelo porque ya tengo dos muertos tengo dos muertos y esto tengo que curarlo con una sola botellita así que muy difícil no puedo resucitar vale no puedo resucitar así que hasta aquí hemos llegado ah sí puedo resucitar pero me resucita solo una así que este es el boss final no vamos a llegar por poquito mira por poquito es que están muy mal vestidos no tengo ropa no tengo botellitas de vida así que aquí llegamos casi 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 al final que no tengo nada nada más recogido a ver este es el de la escopeta este lo que hace disparar y los echa para atrás mira el dispara y los echa para atrás dispara y para atrás bueno vamos a ver si pasamos esto para que veáis el boss pero si no es que el boss no lo vamos a poder pasar ya lo digo está muy difícil y mientras peleamos te aconsejo que me des un like que te suscribas si no lo estás que comentes si te gusta si lo estás jugando ya porque es sencillito lo tienes en el móvil la tablet en el pc si tienes blue stack no pudimos pasar no pudimos pasar me queda un solo guerrero pero ese guerrero no va a hacer nada vamos a meterlo a ver que pasa vamos a meterlo sin ropa así como está a ver si está a tope bueno chicos esta fue la pelea espero que te haya gustado como dije dale like coméntalo compártelo finalizamos la odisea me dan mis ojitos vale hemos comprado nueva ropa en el mercado de este y vamos a ver a quien se la podemos aplicar entonces de la nueva casco no tenemos ninguno tenemos esta ropita de guerrero 17.000 y esta vale de guerrero 17.000 y esta tiene 33 porque porque este es 20 y es épico guerrero este 19 este tiene 17 este puede ser más alto pero puede aumentar la evasión de la unidad cuando está herida este aumenta vale pues nada lo dejamos como está vamos a ver que más tenemos el hacha esta hacha da 2.700 esta da 2.800 con 3 subidas se desbalanza infligé daño y este hay críticos este rotura de armadura este va rompiendo la armadura me lo voy a quedar como está y el anillo es de mago vamos a buscar el mago me interesa son las botas tiene ahí una caca de botas el mago en este anillito vale que está mejor daño poder mágico 400 aumentar poder mágico hasta 447 vamos a equiparlo ok y vamos a ver el otro tanque que tengo por aquí mira esto falló la flecha este tanque que tengo aquí le falta el casco la ropa le viene bien el hacha le viene bien indudablemente vamos a buscar había un mago aquí que vamos a ver el anillito que él tiene se lo cambiamos este es verde este es azul vale y creo que por allí vamos hechos este de aquí lo vamos a romper este de aquí lo vamos a romper ¿por qué? porque necesito piedras como dije antes esto lo vamos a dejar porque estos son los que se visten para hacer materiales pero por cierto este está en 10 y este está en 10 vamos a poner uno de ellos a estudiar para que llegue a 16 porque los necesito que me hagan más dinero bueno chicos eso es todo por hoy ves vas cogiendo tus premios materiales mira botellitas para la próxima vez esos materiales te sirven para meterte aquí y aquí subes estos que están en amarillo los puedes subir este es el tanque con un hacha vale solamente hacha no te permite ver otras cosas no lo voy a subir porque esa es la chica que veis perdón esa es la chica que que no tiene casco es la que lo tiene equipado entonces no lo voy a subir entonces podemos subir una ropa que es la de la misma chica ok este es guerrero botas de guerrero que ninguno es azul no las voy a subir si no son azules no me voy a gastar estos materiales tan difíciles de conseguir y anillos que los anillos pues tenemos verdes tampoco y luego tenemos aquí la arquera o arqueros que si te permite subir alguno estos son los que los que no están ya subidos los que ya están subidos no te aparecen aquí vale por ejemplo a ver por ejemplo de mi arquera este ya está subido este el arquerio ya está subido no aparece allí eso es a lo que me refería estas botas ya están subidas me faltaría esto pero es 15 quiero esperar que sea conseguir algo 20 y así vamos así es como lo subo y bueno si tienes más dudas o algo en el próximo vídeo haremos la tumba misteriosa y en otro haremos algo de torneo aquí me faltan 4 para terminar esta y no he podido así que bueno como dije lo dejo hasta aquí para que no sea tan largo espero que lo hayas disfrutado dale like comentalo compártelo y nos vemos en el próximo gameplay chao 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 chao